Gracias por ver el video 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 hermano, esto aleluya, es la botella que anduviste con ella todo el día la que acabas de traer, la que la gente acaba de ver que se abrió, se enseñó la tapa y se enseñó la botella porque aquí está el Cristo es un milagro, mira y quiero ver la espumita ahí está la espumita cuando la diosa la diosa ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder de Dios! ¡Joder! ¡En la gloria de Dios! ¡En la gloria de Dios! ¡A su nombre! ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Aplausos! ¿Tú tienes fe? ¿Tú tienes fe que Dios es real? 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 ¡Sí! yo siento el poder de Dios y sigue cambiando el color, se está poniendo cada rato más oscura porque yo estoy sintiendo el aire de Dios está bien ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, para la sangre de Jesús! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Ya me dio ganas de comprarme una camisa de este color ¿Cuánto puede galabar a Dios todavía? ¿Cuánto puede galabar a Dios todavía? Yo sé que me dio usted en este lugar Dios me dijo que iba a confirmar el ministerio de este hombre Dios dijo que iba a confirmar tu ministerio porque vamos a salir de aquí iglesias, congregaciones ¡Será un concilio grande! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!